Yo quiero decirles hoy que el presidente Nicolás Maduro ha tomado decisiones con relación a los trabajadores y las trabajadoras de la patria y vengo a anunciarles aquí que el día de hoy, a partir del primero de mayo, entra en vigencia un incremento del salario mínimo a 7 millones de bolívares y el sexta tique socialista a 3 millones de bolívares. Configurando todo lo que llamamos el ingreso mínimo legal de 10 millones de bolívares. Eso que va a impactar las tablas salariales de todos los sectores. Ese incremento que también, por supuesto, tiene que ver con todo el sistema de protección social de nuestro pueblo, entra en vigencia a partir de hoy. Pero además de eso, estamos trabajando para seguir debatiendo, para seguir discutiendo, para seguir aprobando las convenciones colectivas de todos los trabajadores de todos los sectores. Ya este año aprobamos la convención colectiva petrolera, y aquí está su presidente de esa federación, el compañero Will Rangel, y estamos debatiendo, discutiendo convenciones colectivas en los sectores públicos y privados. Y en ese sentido, seguiremos manteniendo esa línea de acción ordenada, dirigida por nuestro hermano, el presidente obrero, Nicolás Maduro, el conductor de victoria, el que ha dirigido el combate y ha derrotado el imperialismo en todos estos años.